Decía que como en los viejos tiempos, hoy aparecieron mantas anónimas colgadas en la región, solo que ahora no tenían narcomensajes, sino acusaciones de abuso contra la Policía Estatal Preventiva. Vamos con Prado Orozco que tiene la información a este respecto. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las mantas las colocaron estratégicamente en los puentes que tienen mayor tránsito aquí en Tijuana. Eran por lo menos una docena. Una a una, agentes de la PEP fueron quitando todas las mantas que aparecieron colgadas en Tijuana. Pero era demasiado tarde. Cuando salió el sol, las mantas ya estaban colgadas en los puentes que más tránsito tienen en esta ciudad. Escritas en rojo y negro en ellas, hacen un llamado al gobernador denunciando supuestos abusos de la Policía Estatal Preventiva. Con estas denuncias públicas que se hacen el día de hoy, nosotros combinamos a quienes tengan información al respecto de estas supuestas violaciones, que lo denuncien. Lo pueden denunciar al Ministerio Público directamente o en caso de que quieran permanecer anónimos, como yo supongo, por lo de las lonas. Que lo hagan a través de una llamada anónima al 089. Después de la Policía Municipal, la recién acreditada Policía Estatal Preventiva es la corporación que más quejas tiene ante la Procuraduría de Derechos Humanos. 135 en el primer semestre del año. En su contraparte, la Secretaría asegura que el 100% de sus elementos pasó los exámenes de control y confianza y están acreditados. Entonces, el elemento sabe cuál es el orden jurídico que le aplica, pero sobre todo cómo se transmite o cómo se traduce ese orden jurídico en su operación, en su trabajo cotidiano. Hay reglas muy claras. Pero los abogados colegiados ya están pidiendo a la autoridad estatal atención a las leyendas de estas mantas. Tenemos que revisar ese tema inmediatamente porque no podemos esperar a que Baja California se convierta en un torreo en Coahuila, o en un Michoacán, o en un estado de Guerrero. Bueno, trascendió que hay imágenes de uno de los vehículos involucrados en la colocación de estas mantas y que, de acuerdo a las placas que trae este vehículo, corresponde a una persona que fue recientemente detenida en un importante operativo precisamente de la PEP, recientemente. Bueno, gracias, Claudio. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.